¡Sin duda ha visto el caos en las calles! ¿Cuál sería su actuación si le transfiriera esta misión de defensa? Le prometo éxitos colosales. Hallé la corona de Francia en el arroyo y la coloco sobre mi propia cabeza. Venceré... A fuego. Y no olvides compartir sus videos con mi familia y amigos. Y, por supuesto, ¡Suscríbete!